No escuches Como prueba de que tengo sentimientos Locomante y bohemio Tu Romeo moderno Un seductor sin remedio Dame siete días intento regalarte el cielo A una semana de amor mi reina te llevo El domingo comienza el juego de seducción Lunes en la noche una velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París para el miércoles Me amarás como debe ser Y el jueves con el anillo de rodillas te propondré Dices que sí El viernes nos casaremos donde tú quieras Luna de miel el sábado Un final perfecto Todo lo que necesito Son siete días cariño Ay chichi Hazla llorar Me gusta mi bachata tiguita Ja Abuelta El chico de las poesías Con gusto Música Música Cariñito Una semana es suficiente para demostrar que el amor Música 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 Dame siete días intento regalarte el cielo Música A una semana semana A una semana de amor mi reinaック Música Música Lunes en la noche una velada entre tú y yo Martes te hago mi novia en París para el miércoles Me amarás como debe ser Y el jueves con el anillo de rodillas te propondré Dices que sí El viernes nos casaremos donde tú quieras Luna de miel el sábado, un final perfecto Su ayer en otro nivel, deja de averiguar Un saludo